Comisario, adivine quién fue de nuevo tapa de revista. ¡Sin las manos! ¡Mira! Prefiero dar la orden de que sea trasladado a la calle, a la policía municipal de Marsella. ¿De Marsella en el sur? ¿Qué tal? ¿Bien instalado? Todo bien, sí. ¿No te dije que esto te gustaría? Pero no te encariñes mucho, porque deberías estar en el escuadrón especial. Policía municipal. ¡Falto! ¡Oye, qué haces! ¡Arrollaste a un policía! ¡Se pone en medio de la calle! ¡No es su calle! Me encuentro hacia el taxi y olvido las infracciones. Podríamos formar un equipo, como en Bad Boys. ¿Son ciertas las historias? Viejo, es una leyenda marsella. ¿Sabes conducir? Tú me estresas, me presionas, no puedo concentrarme. Déjame el volante a mí. ¡Alerta, general! ¡Hacía mucho tiempo! Tenemos un problema grave. Quieren jugar, ¿eh? Los italianos. Muy bien. ¡Rayos! ¿El nombre de esa operación? ¡Mafia! El único italiano que conozco en Marsella. Eso sí. Debe volver al servicio. Yo voy a curarlo. Ahí va el muñeco. ¡Estoy calmado! No lo mires a los ojos y no lo hagas. Está bien, es porque está contento. ¡Estoy donos! ¡Estoy calmado! ¡Estoy abandonado! ¡Gracias! Gracias por ver el video.